Madonna participó el martes en Malawi en la apertura de una ala pediátrica en un hospital. La cantante financió el área con su organización de caridad y llevó a sus cuatro hijos adoptados en el país africano. Hay muchas cosas que nunca imaginé que haría en mi vida. Nunca imaginé que construiría un hospital pediátrico. La unidad pediátrica Mercy James del Hospital Queen Elizabeth fue construida en dos años, incluye tres quirófanos y tiene capacidad para 50 camas. Es la primera en su tipo en el país. Este lugar es para el tratamiento, para el empoderamiento y continuaremos trabajando cerca del gobierno para asegurar que Malawi continúe siendo autosuficiente. La cantante tiene cuatro hijos que adoptó en Malawi. Dos de ellos son unas gemelas de cuatro años que tiene con ella desde principios de 2017. En 2006, la artista creó la fundación Racing Malawi, que trabaja por los huérfanos del país y construye hospitales.